Durante el fin de semana en Ocaña se conoció la muerte de varios ciudadanos, una de las causas del COVID-19, y es que este virus mortal sigue dejando familias desoladas por el fallecimiento repentino de sus seres queridos. Uno de los casos más recientes, el de Luis Fernando Gentil Claro, quien murió cuando recibía atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos en la ciudad de Cúcuta, hoy es recordado por su servicio como mayordomo de la Santa Cruz y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Costa. Otro caso, Betty María Peñaranda Durán, auxiliar de enfermería, quien laboró por más de 40 años en el Hospital Emiro Quintero Canizares, también perdió la batalla contra el virus del COVID-19. De igual manera, se conoció el fallecimiento por COVID-19 a los 49 años de edad de Pedro Nel Velázquez Bonet, ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Francisco de Paola Santander Ocaña y agrónomo de la UNAD, quien trabajó por varios años con la cooperativa de caficultores. También hizo parte del Comité de Cafeteros como extensionista en varios municipios de la provincia por un periodo de 15 años. Laboró en la empresa Colcocoa, donde siempre se destacó como un buen profesional y conocedor de los productos que se cultivan en esta región, especialmente el café y el cacao. Hoy deja un profundo dolor entre familiares y conocidos. El gremio del ciclismo en Ocaña también está de luto. Un paro respiratorio acabó con la vida de Fabio Ibáñez, quien venía recibiendo atención médica en la ciudad de Cúcuta. Fabio era un amante del deporte y de un carisma único, ganándose el aprecio, respeto y cariño de quienes lo rodeaban.